Hola a todos, espero que estés bien En este video quiero enseñarte los sonidos que he ocupado para la canción de Bienvenido Espíritu Santo de Miel San Marcos Tenemos un piano viniendo del Yamaha El sonido de un gran piano también que viene del Main Stage Pero lo tengo asignado a una octava más alta Entonces se escucha así Sin el teclado que está una octava más alta se escucha así Ok, entonces se siente más llena En este tengo asignado un soft pad En este tengo asignado otro soft pad Más fuerte, más sucio En este tengo asignado un soft pad En este tengo asignado un synth lead más fuerte Que es el que define el solo Y últimamente vamos a ocupar un arpeggio Que se toca en el verso Y bueno, yo lo toco en toda la canción Nomás que le bajo un poco más en el coro Entonces esos son los sonidos que estoy ocupando de Main Stage Y como dije anteriormente De este teclado solo tengo saliendo un piano Y todo lo demás viene de Main Stage Intro 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 Toda la banda 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 Toda la banda